Música Cada latido que siento en el pecho Hace que haber respeto hasta un sueño Tantan las voces dentro de mi alma Es por vosotros que vivo sintiendo De cada caída que he levantado De cada lágrima que he derramado Todo se borra con vuestras sonrisas Con cada gesto, con cada aplauso ¿Cómo agradecer tanta vida, tanta entrega? ¿Cómo demostrar? Llegando siempre juntos, desolando sentimientos Por ti Gracias a ti Tú eres mi sol, eres mi cura Nunca te alejes de ti Es lo mismo, viviendo contigo esta gran aventura Que cada noche los dos destruimos ¿Cómo agradecer tanta vida, tanta entrega? ¿Cómo demostrar que con vosotros no hay fronteras? Tú eres mi sol, viviendo contigo esta gran aventura ¿Cómo agradecer tanta vida, tanta entrega? A ti A ti Con vosotros no hay fronteras Que el sol, siempre nos dejó A ti A ti En un instante vivir Gracias a ti, gracias a ti A ti que me regalas cada noche Un sueño estético, personado de ilusiones A ti que entiendo al arco con Dios en cada beso Eres tu vida que me llevo en mis canciones A ti que transforma lo que siento Eres tu magia que acompaña mi deseo A ti que abor tus nombres, luchas en contra del viento Llegando siempre juntos, desacargo sentimiento A ti, gracias a ti Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti